No, hombre, a mí no me vacunan. Y usted tampoco debería de vacunarse, doctora Susana Vida. ¿A poco no sabe que puede quedar estéril con la vacuna? Nunca tendrá hijos. ¿Ya terminó, tío Rigo? No hay razón alguna para pensar que la vacuna causa infertilidad en hombres o mujeres. La vacuna es muy segura para cualquier mujer que esté amamantando, embarazada, o para cualquier persona, hombre o mujer, que quiera tener hijos algún día. De hecho, las mujeres embarazadas se enferman más con el COVID-19 y el virus puede traer complicaciones para la mamá y el bebé. Quiero tener hijos algún día, pero por ahora me vacunaré para proteger a la familia que tengo. Nieto, la doctora tiene razón. Vean, me puse la vacuna y no tengo miedo de embarazarme.